Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El diputado patriota independiente Juanes Kaiser expresó recientemente su profunda decepción con su ex aliado y abogado Aldo Duque, quien aspiraba a la alcaldía de Santiago. Kaiser, que apoyó a Duque de buena fe durante su campaña, manifestó su indignación al revelar cómo se siente traicionado por las acciones recientes del abogado. Según Kaiser, el apoyo que brindó a Duque se basaba en la promesa del abogado de no defender más causas relacionadas con el narcotráfico, una posición que fue clave para que Kaiser decidiera prestarle su respaldo. Sin embargo, Duque no solo incumplió esa promesa, sino que además, según los rumores, habría entregado su posición en la alcaldía de Santiago a Mario Desbordes, lo que según Kaiser, no fue simplemente un favor político, sino que podría haber sido motivado por intereses personales no revelados. Kaiser señaló que esta traición no solo afectó su relación personal con Duque, sino que también manchó su nombre como diputado independiente, dañando la confianza que los votantes depositaron en él. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Entonces nos engañó a todos. Yo partí la premisa de buena fe de que no se me estaba mintiendo. El problema no es ese. El problema es cuando tú le mientes a la gente. Franz Fiedler me dice, yo me vengo recién integrando al programa, ¿qué piensas del reportaje de FNM sobre Aldo Duque? Me siento de engañar. No eres el único, porque sí es cierto que Aldo Duque seguía representando causas por el tema de drogas mientras estábamos haciendo campaña por él. A pesar de que él le había dicho que no lo estaba haciendo, entonces nos engañó a todos. A todos. Y bueno. Emilio dice, Cancino de NFNM le dio duro a Duque, te interpeló por cómo habrías obviado esos antecedentes. Te sugiero ver esa columna. Igual le diste bastante pantalla a ese sujeto. Saludos y éxito, Joe. Mira, lo que pasa es que a ti te dicen una cosa, tú confías. Y yo no iría a andar chequeando entonces todos los días en la página de tribunales. Bueno. Honestamente, creo que está bien. A uno lo tienen que criticar, etc. Pero uno puede partir, yo partí la premisa de buena fe de que no se me estaba mintiendo. A ver, es que tenía que partir la premisa que no lo entiendan. Bueno, en Chile por lo visto sí. Proyecto de ley que prohíba candidatos a servidores de narcos. ¿Qué significa eso? Entonces, una persona que haya atendido un narco no puede ser candidato. Eso pasa solamente por el mesero, solamente desde los meseros, pasando por los médicos, también los abogados. Mira, no se equivoquen en una materia. Cuando se trata de ejercer una acción, una actividad legal, si ejerces una actividad legal, está bien. El problema no es sí, sí. El problema es cautible en mientes a la gente. ¿Ok? En su intervención, Kaiser fue enfático en criticar la falta de coherencia y ética por parte de Aldo Duque. Recordó cómo durante la campaña, Duque se comprometió a no involucrarse en la defensa de personas relacionadas con el narcotráfico. Una promesa que resonó entre los votantes y que le permitió a Kaiser justificar su apoyo público. Sin embargo, la realidad demostró ser muy diferente. Kaiser denunció que Duque, lejos de mantenerse firme en sus principios, ha continuado defendiendo causas cuestionables, lo que ha erosionado la confianza que tanto él como sus seguidores depositaron en el abogado. Pero lo que más perturbó a Kaiser fue el supuesto acuerdo que Duque habría hecho con Mario Desbordes. Según los rumores, Duque habría entregado su posición en la carrera por la alcaldía de Santiago a Desbordes, no sólo como un simple favor político, sino posiblemente por intereses personales o económicos que no fueron revelados durante la campaña. Esta situación dejó a Kaiser con un profundo sentimiento de traición, al darse cuenta de que había apoyado a alguien que no era digno de su confianza, manchando así su reputación como diputado independiente. La confesión de Juanes Kaiser no sólo expuso la ruptura en su relación con Aldo Duque, sino que también dejó claro el nivel de desilusión que siente por haber sido traicionado por alguien en quien creyó firmemente. Kaiser lamentó cómo, en la política, las promesas y los principios parecen ser sacrificados en favor de intereses personales, lo que, según él, es exactamente lo que ocurrió en el caso de Duque. La implicación de Mario Desbordes en este supuesto acuerdo añade un matiz más oscuro a la situación, sugiriendo que los valores y principios que Duque prometió defender durante su campaña fueron, en realidad, una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones. Kaiser subrayó que esta traición no sólo lo afectó personalmente, sino que también comprometió su integridad como diputado independiente, al haber respaldado a alguien que finalmente se desvió de sus principios. En conclusión, las declaraciones de Juanes Kaiser sobre Aldo Duque revelan una amarga traición basada en promesas incumplidas y posibles actos de deslealtad que han afectado profundamente la confianza del diputado patriota. Kaiser no sólo manifestó su decepción, sino que también expresó cómo esta traición ha manchado su nombre como diputado independiente, afectando su credibilidad ante sus seguidores y el público en general. La situación pone de manifiesto los desafíos de la política y cómo, en muchos casos, los principios y promesas pueden ser sacrificados en favor de intereses personales. La desilusión de Kaiser es palpable, y sus palabras son un recordatorio de que, en la política, la confianza es un bien precioso que puede ser fácilmente destruido cuando se traicionan los principios en los que se fundamenta. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.